Detrás de cada historia de maltrato se esconden momentos de alegría, amor y esperanza, como flores irreales que brotan y que confunden aún más la situación. El maltrato no se ve venir. Un principio cargado de buenos gestos puede acabar en una terrible historia. Tampoco es fácil reconocer lo que está pasando. La situación psicológica, el juego manipulador, la relación tóxica, la felicidad puntual de las reconciliaciones, la vulnerabilidad y otros factores complican el ponerle freno. Sabemos que no ayuda el histórico, ni el sistema, ni el tener que tirar sola con la casa, ni el sentimiento de culpa, ni las frases de «tampoco será para tanto». No ayuda que no nos hayan creído durante tantas veces. Y por eso, ante tantos peros, inconvenientes, miedos, problemas, cifras y asesinos, te damos la mano. Transitemos el mismo camino para encontrar la salida. Transitemos el mismo camino para encontrar la salida. Transitemos el mismo camino para encontrar la salida.